Música Antiguo bebedor de todo amargo Me acostumbré de pocos y licores Y hoy tengo miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus sabores Y hoy tengo miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus sabores A mí quiero un fantasma de la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aferró los soles de tus viñas Para ausentar el frío de mi alma Y me aferró los soles de tus vidas Para ausentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis niebles en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Yo te sentí crecer entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseño a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Yo te enseño a llorar con mi tristeza Enseñame a reír con tu alegría Con el rojo poema de tus labios Y en un tono menor de mi guitarra Hagamos la canción que nos reclama Los que amando se están en cuerpo y alma Hagamos la canción que nos reclama Los que amando se están en cuerpo y alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis niebles en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud No puedo envejecer bebiendo tu equipe